Iniciamos el segundo bloque aquí el lunes otra vez y tenemos ya en comunicación a Ayelen Milillo con su columna a Ciencia Incierta. ¿Cómo estás, Ayelen? Hola, Clarín. ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. Un libro. A ver, espera, escucho muy bajita tu voz y un poco alta la música de fondo, así que vamos a esperar si lo pueden corregir. A ver, ahora me parece que te escucho mejor. ¿Hola, hola? Ahora sí. ¿Mejor? Sí, sí, mucho mejor. ¿Cómo estás, Ayelen? ¿Qué tema nos traes hoy? Bien, hoy les traje un tema, no tan controversial en realidad, pero sí que nos viene bien para reforzar algunos conceptos y sobre todo el calendario nacional de vacunación. Les voy a hablar sobre la vacuna del BBH, o sea, del virus del papiloma humano. Sí. No sé si ustedes se acuerdan que en realidad esta vacuna está indicada para nenas y nenes de 11 años y se incorporó a nuestro calendario de vacunación en el 2011, me parece. O sea, no hace mucho que se incorporó, pero Argentina fue uno de los países pioneros de América Latina en incorporar esta vacuna en el calendario nacional de vacunación. Sí, fue bastante controversial la incorporación, recuerdo. Sí, 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 porque aparte circularon varios mitos sobre esta vacuna, sobre todo en países más como desarrollados, en Japón, me acuerdo que fue muy controversial la vacuna porque se empezaron a generar mitos, así como en la pandemia, vieron que se empezaron a generar como un... Sí, mitos acerca de la vacuna para el COVID. Sí, 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 lo mismo que pasó con la vacuna del COVID, pero para la vacuna del BBH, porque se empezó a asociar que estaba relacionada a alteraciones en la fertilidad, bueno, cosas que no están probadas bajo ningún punto de vista, la vacuna es segura, sí, ya esto... Porque obviamente que si se introduce a un calendario nacional de vacunación es porque ya pasó muchas pruebas, sí, y todas demostraron eficacia y seguridad. Entonces, lo que ocurrió con esta vacuna y con otras del calendario también es que durante la pandemia bajó la cobertura. De hecho, la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial dio la inclusión de la cobertura, es decir que, a qué me refiero con cobertura, sería que menos nenas y nenes se la aplicaron, sí, esta vacuna, de lo que venía siendo años anteriores. ¿Esta vacuna o todas las vacunas? O sea, ¿hubo un descenso de la vacunación? Y fue en general, sí, fue en general a nivel mundial que descendió la vacunación, sobre todo por lo que es la política que hubo que hacer para la pandemia, que al principio fue el encierro casi masivo a nivel mundial. Y bueno, por esto, muchos padres y madres tenían miedo de llevar a los nenes a los vacunatorios, ¿no? Después cuando se empezó a regularizar más la situación. Entonces, pero con la del HPV fue como 10 puntos bajo la cobertura, sí, a nivel mundial, lo cual es un montón. En Argentina estamos alrededor del 52%, o sea, la mitad de las nenas que deberían vacunarse para el BPH están vacunadas, ¿sí? Y en los nenes, el 42%, porque en el 2017 nuestro país introdujo también la vacunación para los nenes de 11 a 12 años, ¿sí? Para los varones. Y eso, ahí la cobertura es un poquito menor, está en 42%. Entonces, nada, esta columna es más que nada para recordar que esta vacuna justamente es una de las pocas, si digo, junto por ahí con la de la hepatitis B, que previene un cáncer, ¿sí? O sea, digo, es a ese nivel de importancia, porque no es solamente el cáncer de cuello de útero, ¿sí? Y también, por eso les digo que también es importante para los nenes, porque es fundamental para disminuir la transmisión, ¿sí? Este virus se transmite por prácticas sexuales, ¿no? Entonces, digo, si aumenta el número de personas vacunadas, entonces empieza a disminuir la transmisión, que es lo mismo que pasó con el COVID, ¿no? Claro. Que este es con otro tipo de transmisión. Pero, nada, importante recalcar que los nenes también se tienen que vacunar, ¿sí? Porque quizás está muy asociada que es el cáncer de cuello de útero, que es verdad, pero no es solamente, no es solamente cáncer cervical, sino también de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe, de cabeza y cuello. Es decir, provoca otros tipos de cánceres que también están en los hombres. Claro, porque el virus puede alojarse en diferentes partes del cuerpo y generar lesiones en diversas partes, no solo en el cuello del útero, que bueno, tal vez es el que tiene como más fama, más reconocimiento, pero el HPV al transmitirse y al ser un virus que vive en nuestro cuerpo, se aloja en diferentes lugares. Exacto. Sí, ¿sabés, Clarice? En realidad casi todos vamos a estar en algún momento en contacto con el BPH, al menos, hasta que no haya una cobertura de vacunación y pasen los años y, bueno, y se empiece como a cortar un poco la transmisión, pero esto tiene que ser una política de Estado a nivel mundial, ¿no? Porque hay países que la tienen incorporada, hay países que, por ejemplo, solo la tienen incorporada para nenas de 11 años hasta los 21, bueno, dependiendo del país, y otros países que ni siquiera todavía la tienen incorporada. Entonces, esto va a ser una política, ¿no? Como a largo plazo, pero, bueno, nada, recordar que ahora esta vacuna es gratuita, ¿sí? Para las nenas y para los nenes es totalmente gratuita, está en el calendario de vacunación y se aplica, ¿sí? Se aplica en las salitas, en los centros de vacunación, así como nos vienen las vacunas del COVID, esta es exactamente igual, ¿sí? Claro. Es segura. Y, bueno, así que esta disposición de, sobre todo, esto va a dirigir más que nada a los padres y a las madres, ¿no? Porque, en realidad, son los que van a llevar a los nenes y a las nenas. Pero, bueno, nada, para recordar esto y otra cosa importante que la vacuna después no va a reemplazar bajo ningún punto de vista las consultas con los profesionales de la salud en el área de ginecología, ¿no? O sea, Claro. Sí, una nena, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, una nena se la dio en el 2011, digo que ahora ya tiene veintipico de años, ¿sí? Sí o sí tiene que seguir yendo al ginecólogo o a la ginecóloga y evaluar, ¿no? Qué hace el ginecólogo o ginecóloga en cuanto a sus controles anuales, ¿sí? Es decir, PAP y colposcopía tienen que ser controles año a año para todas las mujeres, ¿sí? Y no importa si recibió o no la vacuna, ¿está? Eso también es importante, sobre todo, hablando ya para las mujeres más grandes, ¿no? Que se dieron la vacuna hace más de 10 años atrás, no colgarse, no pensar que por tener la vacuna... Claro, no es necesario hacer los controles, los controles son súper necesarios una vez al año, eso hay que recordarlo siempre, control ginecológico, PAP, colpo, mamografía, eso nos previene de... No nos previene de contraer alguna enfermedad, pero sí de tener una detección temprana para poder tener mejores tratamientos. Exacto, exacto. Y por supuesto, sí, reforzar el beneficio que tenemos al poder recibir las vacunas de manera gratuita, esto que vos decías recién, ¿no? Que pertenece al calendario de vacunación obligatorio, en Argentina tenemos un calendario de vacunación que es obligatorio, que cada vez que nuestros niños empiezan la escuela, tanto primaria como secundaria, y varias veces en el trayecto escolar nos vuelven a pedir los papeles para corroborar que nuestros hijos están vacunados. Exacto. Es una parte importantísima de nuestra convivencia social, las vacunas, así que es muy importante que esta, que por ahí, claro, como es a los 11 quedas un poquito descolgada, yo que soy mamá y bueno, más o menos tengo como el calendario de vacunación incorporado, a los 6 les ponen un montón, y a los 16 también, a los 14 ahora, es también les ponen un montón de vacunas, pero bueno, esta queda como en el medio y a veces uno tiende a pasársela, pero siempre es muy importante tenerlo ahí en agenda, que hay que ir a darse esta vacuna que queda ahí a los 11, pero es muy importante. Sí, incluso si uno se pasa de la edad, suponiendo que uno se pasó de los 11, en realidad se extiende la cobertura, no es que solamente a los 11, ¿sí? Claro. Eso hay que evaluar con el médico, de hecho, para las nenas está de 11 a 14, de hecho, ¿no? Si tenemos 14, igual se la pueden dar, habrá que ver ahí si les recomiendan 2 o 3, 2, y bueno, dependiendo del caso, por eso se habla con el médico o con la médica, pero entonces no hay problema, digo, si por ejemplo, no sé, en el caso de un padre o una madre que dice, ay, mi nena tiene 13 y me recolgué, no, se cubre igual, ¿sí? Entonces, incluso las personas con VIH y que están trasplantadas de hasta 26 años, o sea, mucho más, también se les cubre la vacuna, ¿sí? Entonces, eso siempre se puede hablar con los médicos, pero es importante eso, ¿no? Que quizá, bueno, no se la dieron a la 11, se les fue un poquito la edad y probablemente les cubra igual, ¿no? La vacuna, la vacuna es gratuita para eso, o sea, en Argentina tiene el calendario de vacunación más completa a nivel mundial y todas las vacunas que están en el calendario son gratuitas, ¿sí? Entonces, y se pueden encontrar, ¿sí? Si de última alguna salita se quedó sin stock o algo, se va a reponer, es decir, nunca va a haber faltante de las vacunas, excepto que haya avisos o que, bueno, esto, ¿no? Claro, bueno, eso habitualmente pasa, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, viste que a veces hay faltantes porque son vacunas más de temporada, pero en general estas están en todas las salitas, en el servicio de salitas que tiene aquí el municipio, siempre está el vacunatorio activo y vas y en general no tenés que hacer ni cola, ni sacar turno, ni nada, vas con tu niño, niña, tu calendario de vacunación y siempre están dispuestos para poder aplicar las vacunas que estén de calendario, ya sean bebés, niños o adolescentes e incluso también los adultos porque también hay vacunas para los adultos, pero aquí en el municipio la verdad es que eso funciona muy bien dentro de las salitas, los vacunatorios, así que, bueno, aquí los vecinos estén atentos para poder adquirir las vacunas del calendario obligatorio. Exacto, exacto, sí, o sea, siempre cualquier duda se puede consultar en la misma salita, incluso las personas que aplican muchas veces tienen a mano o les pueden ayudar con la app de Mi Argentina o con el mismo, digamos, carnet de vacunación donde tienen todas las vacunas, los niños y las nenas, incluso ellos mismos se pueden fijar y les pueden decir, sí, bueno, le falta esta, le falta la otra, ¿sí? Sí, entonces, como no desesperarse, tratar como de acercarse, ¿no? En algún momento que uno tenga un poquito más libre, si sabe, si no sabe, si le falta alguna vacuna al nena, a la nena, bueno, o consultarlo con el médico, ¿sí? Pero, de hecho, las vacunas que están en el calendario de vacunación ni siquiera necesitan orden, ¿sí? O sea, uno... Claro, no, 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 por eso te acercás directamente a la salita y se colocan por el tiempo que tenga el niño. Así que eso está buenísimo. Las vacunas están así como libres, gratuitas para todos en todo el territorio del país, a lo largo y a lo ancho, así que eso tenemos que agradecerlo totalmente al Ministerio de Salud, que siempre está ahí como brindando toda la información. También se pueden meter, estaba viendo recién en la página de argentina.gov.ar, ahí está subido todo el calendario de vacunación en el que pueden chequear también cuáles son las vacunas que están vigentes en el calendario, además de esta que es tan importante del HPV, que es sobre la que estamos hablando puntualmente, que previene el cáncer de cuello de útero y montones de alteraciones físicas también que genera el HPV en el cuerpo, que, bueno, que se puede prevenir. Eso es fantástico. Sí, eso es increíble, ¿no? Uno no se da cuenta, por eso le digo, papás, que uno lo toma en conciencia un poco más de grande, ¿no? No les vamos a mirar medias denas que le tomen en conciencia a los 11 años, pero, pero, digo, es algo, es increíble, ¿no? Como una vacuna puede prevenir un cáncer, ¿no? Digo, es, y que es un cáncer muy común en las mujeres, si bien no es el más frecuente, es muy común, y aparte se sabe, digamos, absolutamente en el 95% de los casos se sabe el origen, que es este virus. Entonces, es como, es algo que, digamos, no se puede desaprovechar, ¿no? Cuando, sí, aparte pensamos que eventualmente uno se podría llegar a, se podría llegar a cortar la transmisión en unos años si aumentamos la cobertura. Entonces, me parece que, nada, que está buenísimo y esto, ¿no? Que sobre todo, que sean gratuitas, que estén a disposición. Y las alites están cerca, en general, las alites se caracterizan porque muchas quedan bastante cómodas desde la casa de uno, ¿sí? Claro. O al menos con un colectivo, digo, se caracterizan justamente por eso, ¿no? Que están a disposición y localizadas en diferentes barrios. Entonces, nada, pensar en eso, pensar en que estamos cuidando, seguimos cuidando, ¿no?, a nuestros hijos, hijas, para que se eviten enfermedades que son ahora, que hace muchos años no existían, ¿no?, estas vacunas, estas formas de prevención de alguna enfermedad tan grave como un cáncer. Entonces, nada, está bueno. Sí, sí, sí. Además, es tan importante volver a reforzar la idea del beneficio que tienen las vacunas, no solo para cada persona individual, sino como las personas sociales que somos, ¿no? Reforzar que las vacunas que están en el calendario son vacunas que están probadas científicamente, que han pasado por muchas pruebas antes de ser probadas en las personas. Sí. Digo, retomo un poco, siempre volvemos a hablar un poco de la pandemia, pero durante la pandemia se ha hablado tan mal de las vacunas, pero hoy, viendo cómo hemos podido superar la pandemia a través de las vacunas, porque si bien ahora hay muchos casos de COVID, también la incidencia de la enfermedad es mucho menor, porque la mayoría, por lo menos aquí en Argentina, tenemos nuestra vacuna. Sí. Digo, tomar conciencia de eso, que no es solo por uno, sino que es por los demás y que las vacunas son seguras, científicamente probadas y que son un bien para nuestra salud. Exactamente. Es totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, Aye, te despido, te agradezco muchísimo que hayas traído este tema. Así que, bueno, ahora todos a vacunarse. Agarran la libreta, se fijan si tienen la vacuna o no la tienen y salen para la salita, que seguramente ahí puedan encontrarse con alguien que nos asesore en cada barrio. Yo te agradezco y nos vemos el lunes que viene. Dale, está el lunes. Chau, chau a todos. Pasaba Yelen Milillo con su columna a Ciencia Incierta. Nosotros vamos a escuchar a Andrés Calamaro. Loco.